Después de un peregrinar por el que pasan los pacientes con insuficiencia renal crónica y quienes fueron trasplantados, la Asociación Civil, una oportunidad de vida de trasplantados, brinda un suspiro de vida y de esperanza. María del Rocío Calderón Reynoso, presidenta del organismo, escucha y apoya a 200 pacientes que acuden al Hospital Civil de Guadalajara para su atención médica hospitalaria. Lamenta que ante este problema de salud pública que va a la alza, en la entidad se carezca de campañas informativas e institucionales para prevenir la discriminación. En verdad que luchamos mucho por posesionar, digamos así, el conocimiento de esta enfermedad. O sea, todo el mundo, por ejemplo, habla de cáncer, cáncer de mamá, ahora que estamos en la semana de cáncer de mamá, y todo el mundo trata de apoyar ese tipo de cosas y que es excelente, ¿no? Que bueno, pero la insuficiencia renal todavía tiene mucho desconocimiento. Ante este desconocimiento generalizado, dijo que la sociedad rechaza a estos pacientes. Pues que rechaza a lo que no conocen, ¿no? Los niños, sobre todo en primaria, en secundaria, en fin, cuando ellos tienen el problema, de alguna manera son rechazados en sus grupos. Los mismos compañeros los marginan, ¿no? Porque son niños anormales en cuanto físicamente quizás que tienen alguna característica diferente. Normalmente los niños que tienen insuficiencia renal o los jóvenes, una de las características es que están cansados y les da mucho sueño. Por la condición de fatiga, subrayó que los niños y niñas son rechazados al no cumplir al 100% con las tareas, e incluso algunos llevan el tratamiento entre los útiles escolares. Y esto provoca pues que realmente los maestros se porten, sean un poco más exigentes. Quizás si los maestros tuvieran un poquito más conocimiento acerca de la problemática, pues podrían ser un poquito más flexibles con ellos. Los especialistas señalan que la insuficiencia renal crónica es una enfermedad irreversible de ambos riñones, en el que el organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre. Las personas que la sufren requieren tratamiento de sustitución de la función renal, diálisis o trasplante para conservar la vida. Este problema de salud cada vez se incrementa en todo el mundo, al igual la discriminación. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.